La Kia Sportage es uno de los modelos más importantes, si no el más importante del portafolio de la marca coreana en nuestro país. Una camioneta que se rediseñó por completo, ahora llegó a su quinta generación y ajusta casi 30 años de éxito en el mercado. Este SUV compacto ahora presenta un importante salto en diseño, llega mucho más equipada en tecnología y seguridad y con nuevas ayudas a la conducción, con el fin de mantenerse como un referente en su segmento. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la espectacular nueva Kia Sportage, un modelo que va a estar disponible en varios niveles de equipamiento en nuestro país. Hoy conoceremos la GT-Line, que es la más equipada que se vende en nuestro mercado, un modelo que llega importado de Europa, más exactamente fabricado en Eslovaquia. No cabe la menor duda que la marca coreana hizo un borrón y cuenta nueva al momento de rediseñar la Sportage, un SUV compacto que ahora tiene un estilo mucho más audaz y totalmente diferente al de su antecesora. Es importante resaltar que la nueva Sportage llega a nuestro país importada de Europa en su versión de carrocería corta, porque este modelo en otros mercados también se ofrece con una variante un poco más larga. Es así como la gama para nuestro país estará compuesta por cuatro niveles de equipamiento, Desired, Byrand, Zenit y esta que veremos hoy, la más equipada, la GT-Line. En general, la marca aplicó su nueva tendencia en diseño llamada Opposites United, o sea, Opuestos Unidos, que ya vimos en el nuevo Kia EV6, el primer modelo de la nueva generación de autos 100% eléctricos de Kia. En el frente llama la atención y mata gente por la nueva parrilla con el nuevo diseño Tiger Face Digital de la nueva generación de modelos de Kia, con el nuevo emblema también de Kia en la mitad. Por supuesto, viene con un acabado negro brillante con estos hexágonos que la verdad la hacen ver muy atractivo. Como pueden ver, se nota como un efecto 3D en la parrilla y, por supuesto, se destacan las nuevas luces diurnas en forma de boomerang. A ello se suman unos conjuntos ópticos muy llamativos, el emblema GT-Line y unos acabados en body color para el bumper, junto con el skid plate en color cromo mate en la parte inferior que realzan ese toque deportivo en este modelo. En cuanto a la vista lateral, la silueta de este SUV cambió por completo. Recuerden que es una nueva generación, ahora se ve mucho más elegante, musculosa y deportiva. Y eso se debe a varios detalles de diseño, como por ejemplo la línea de cintura, los acabados en color negro brillante en la parte inferior del carro, los pasos de rueda, los espejos montados en las puertas y el bisel superior de la ventana, lo mismo que las barras de techo. Pero miren este detalle del bisel inferior de las ventanas en color cromo mate, como termina en la parte de atrás, cortando pero dando una solución muy deportiva. Y esta variante GT-Line se destaca por unos espectaculares rines de 19 pulgadas bitono, que calzan unas llantas en medida 235-50-19. Pero los que están viendo son de 18 pulgadas, estos van a tener las otras versiones, configurando así una altura con respecto al piso de unos 17 centímetros. Obviamente Kia no descuidó la parte trasera de la nueva Sportage, la cual resulta ser tan impactante como el frente. Esta versión, por ejemplo, cuenta con unos stops en LED muy llamativos y diferentes, con una nueva propuesta que me gustó muchísimo. Y que se unen por esta franja horizontal, cuenta además con un spoiler muy deportivo en la parte superior y un bumper en negro brillante con un Skid Play en acabado cromado mate. Además, miren el emblema de Kia grande aquí en la mitad. Ya con respecto al baúl, lo podemos abrir por medio de la llave o simplemente con un botón en este lugar, el cual nos va a dar acceso a un muy buen espacio de 591 litros de capacidad. Son 100 litros más que la generación anterior. Y si plegamos el espaldar de las sillas traseras, en proporción 40-20-40 por medio de estas palanquitas, podemos ampliar el espacio a 1780 litros. Esos son 288 litros más que su predecesora. En este lugar encontramos una toma de 12 voltios, ganchos para sujetar objetos y debajo del piso del baúl, pues vamos a encontrar la llanta repuesto que es del mismo tamaño con el rim de lujo. Ese detalle le va a gustar a muchos de ustedes. Y un punto interesante es que la nueva Sportage, llamada internamente por la marca NQ5, es un SUV que usa una nueva plataforma, la misma de la Hyundai Tucson, haciendo que sus dimensiones aumentaran ligeramente. Ahora mide 4,51 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,65 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,68 metros. Lo mejor de todo es que esto permitió un incremento en el espacio interior, lo cual repercutió de forma positiva en el confort que ya les voy a mostrar. Además, su peso ahora es de alrededor de 1,5 toneladas, según la versión. Pasando al interior, el diseño de la nueva generación de la Sportage luce mucho más sofisticada. Por supuesto, de entrada resalta este panel curvo, que realmente son dos pantallas, una para el computador de bordo y otra para el centro de entretenimiento. Y por supuesto, ahora las salidas de aire acondicionado, pues fueron rediseñadas, se ubicaron muy bien tanto en este lugar como en la parte de abajo de la pantalla. En general, se nota la buena calidad de fabricación y de materiales que sobresalen los plásticos blandos, con nuevos materiales en piano black. Miren este plástico, por ejemplo, con textura y este cromomate que lo vemos en todo el auto. Realmente se ven muy bien en todo el auto. Cuando se suban al puesto del conductor, van a notar inmediatamente la buena calidad de fabricación del volante. En esta versión viene forrado en cuero, con el emblema de GT Line en este lugar. Es de tres radios y por supuesto, se puede ajustar en diferentes posiciones. Del lado izquierdo vamos a encontrar los mandos para gestionar algunas funciones del centro de entretenimiento. Y del lado derecho, algunas funciones o algunas ayudas a la conducción. Lo mismo que poder modificar, por ejemplo, el tablero. Además cuenta con leos de cambio. En el frente, y como les conté en un principio, el panel frontal es completamente digital. En esta pantalla, pues vamos a ver toda la información a la conducción. Me gustó mucho el diseño que combina relojes circulares con números que contrastan muy bien y donde podemos ver todos los datos relacionados con la conducción. Además del funcionamiento de algunas ayudas de manejo. Además, como en el nuevo Kia EV6, el nuevo modelo 100% eléctrico de la marca coreana, si yo activo las direccionales, ya sea del lado izquierdo o derecho, pues voy a poder ver una pantalla que es una cámara que realmente está debajo del retrovisor, la cual va a minimizar mucho el punto ciego, tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Ahora, pasando a la consola frontal, el panel de información es una pantalla táctil de 12.3 pulgadas en esta versión, pues en las otras versiones es de 8 pulgadas. Viene instalada de fábrica y cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Todo esto se complementa con una muy buena cámara reversa con sistema de visión periférica. Más abajo se encuentra otra pantalla más pequeña, también digital, la cual es similar al Kia EV6, en donde yo puedo cambiarla de acuerdo a la función. Aquí por ejemplo puedo poner el aire acondicionado, miren que se activan todas las funciones o si hundo este botón, pues se activan algunas funciones del sistema de infoentretenimiento. La verdad, se ve espectacular. Como pueden ver, la consola central ahora es mucho más elevada. En este lugar está un espacio donde yo puedo llevar el celular. De hecho, esta versión cuenta con cargador inalámbrico, una toma de 12 voltios, dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. La palanca de cambios pues es diferente. En este lugar está el botón de encendido. Esta pieza pues tiene un acabado en piano black, hay que cuidarla porque se puede rayar fácilmente. Aquí están todos los comandos para poner calefacción, por ejemplo, al volante o calefacción y ventilación para las dos sillas delanteras en esta versión. Aquí está la perilla para activar los diferentes modos de manejo, el bloqueo para el 4x4 o el all-wheel drive, el control de descenso, auto hold y activar o desactivar la cámara. Aquí están dos espacios donde yo puedo poner dos botellas. De hecho, se pueden ocultar. Hay un espacio donde poner las llaves, monedas, en fin, un buen apoyabrazos que sirve de guantera central. Ahí no hay puertos USB, no hay nada. La verdad, viene bien acuchado y por supuesto cuenta con techo doble panorámico y corredizo. El freno de parqueo electrónico sí lo encontramos en este lugar. En cuanto a las sillas, la verdad es que ofrece una posición muy cómoda, la verdad es que uno queda muy bien ubicado con todos los mandos, digamos, a la mano o muy fáciles de usar. Por supuesto, vienen forradas en diferentes materiales muy premium, me gustó muchísimo, además del emblema GT-Line en este lugar. Y las dos sillas delanteras, al menos en esta versión, vienen con ajuste eléctrico, la del conductor con dos memorias. Y hay un detalle bien interesante que no lo he visto en muchos autos, es que yo puedo mover la silla del pasajero por medio de estos dos botones, eléctricamente, desde este lugar. Y todo esto se complementa con un sistema de sonido de seis parlantes de alta definición. La verdad, me gustó muchísimo, suena muy bien. La reproducción de la música es muy buena. Además, podemos activar algunas funciones con mensajes de voz, con inteligencia artificial. Cuenta con función de manos libres, Bluetooth 5.0 y reconocimiento de voz basado en lenguaje natural. Además, esta versión GT-Line se complementa con faros adaptativos, exploradoras LED, retrovisores plegables, sensor de luz y lluvia, llave inteligente, sensores de parqueo, retrovisor electrocrómico, la iluminación ambiental se ve muy bien en lugares oscuros o en la noche y en la consola central, la superficie en piano black se ve separada por los portabotellas, dando la sensación de ser un elemento flotante. Pasando a las sillas traseras, aquí es donde realmente se notan las nuevas dimensiones de esta camioneta. Miren mi posición de manejo, la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente, pues tres adultos van a ir muy cómodos. De hecho, pues el túnel de la transmisión no es muy alto. Hay varios detalles bien interesantes. El primero es que miren los puertos USB tipo C están ubicados en las partes laterales de las sillas delanteras. Aquí cuenta con un gancho para sujetar bolsas. El cabecero se convierte en perchero. Trae rejillas de aire acondicionado. Un buen espacio o lugar donde yo puedo llevar algunos objetos. Esta versión cuenta con calefacción para las sillas de atrás. Me gustó los buenos materiales y acabados. Por supuesto, cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas y el techo doble panorámico va hasta la parte de atrás. Además, hay otro detalle bien interesante. Es que el espaldar yo lo puedo regular en diferentes posiciones para un mejor confort de viaje. Eso sí, no cabe la menor duda que la marca decidió apostar por una dotación bastante completa en términos de seguridad. De hecho, no solo se conforman con seis airbags, frenos ABS con EVD, control electrónica de estabilidad, sistema de control de tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los niños que están presentes en todas las versiones. Sino que también lo interesante es que esta versión incorpora la suite de ayudas avanzadas a la conducción llamadas DriveWise, que cuenta con múltiples asistencias electrónicas. Este paquete además incluye asistente de mantenimiento y seguimiento en el carril, alerta de atención al conductor, detección y monitor de punto ciego que aparece en el computador de a bordo, que es la pantalla que yo les mostré anteriormente por medio de una cámara, alerta de tráfico cruzado posterior, control de crucero adaptativo inteligente y alerta de colisión frontal, la cual ha sido programada para ser capaz de evitar choques en cruces e intersecciones. Ahora les voy a hablar del corazón de la nueva Kia Sportage, el cual equipa un nuevo motor 2.0 litros Smart Stream Dock de 16 válvulas, no es el mismo motor de 2 litros de la generación anterior, este motor fue completamente reconstruido, el cual desarrolla 154 caballos de potencia y 192 Nm de torque. La marca asegura que este motor CVVD es más eficiente, más ecológico y se adapta a cualquier tipo de conducción, y va acoplado a una caja automática de 6 velocidades en todas las versiones que llegan a nuestro país. Además cuenta con 4 modos de manejo, Normal, Eco, Sport y Smart, pero en el caso de esta versión GT Line, cuenta con tracción AWD, o sea 4x4 inteligente, la cual se conecta si detecta algún problema de adherencia al piso, desviando así una parte de la tracción al eje posterior. Ahora les voy a hablar de su manejo y desempeño, lo primero es mostrarles la aceleración, lo pongo el drive, verifico que esté en modo Sport, vamos a fondo, 2000. Una vez se revoluciona, pues ahí ya el carro se siente con más fuerza, 80. Y ahí ya llegamos a 100 km por hora, realmente la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, ni la ficha técnica tampoco, ni cuánto es la velocidad máxima, pero es importante tener en cuenta que estamos a la altura de Bogotá y eso pues hace que los motores puedan perder potencia, sobre todo estos motores aspirados. Realmente pues este carro el perfil es más familiar, es muy suave, muy fácil de conducir, de hecho me ha gustado muchísimo la calidad de fabricación y la insonorización, se ha notado muchísimo eso frente a la generación anterior, no se notan casi los ruidos exteriores. Y algo importante para destacar es que a pesar de que tiene un perfil muy familiar, pues podemos tener una conducción deportiva y eso es gracias a las levas de cambio en el volante, miren yo simplemente acciono bajo cuarta, tercera, así tengo el carro pues mucho más revolucionado, o también lo puedo hacer, ahí acelero, tercera carta, o lo puedo hacer por medio de la palanca de cambio, simplemente deslizo hacia la izquierda y hacia arriba disminuyo el cambio, o lo aumento, bajo la cuarta, tercera, y eso pues es clave sobre todo si queremos mantener revolucionado el carro para hacer sobrepasos en carretera, o para subidas muy pronunciadas. Además hay que tener en cuenta que este carro pues es all wheel drive, que se convierte en four wheel drive, y eso cómo funciona, simplemente después de ocho kilómetros por hora, yo puedo activar el bloqueo, que es el 4x4 automático, ahí lo que hace es que la distribución de las fuerzas van 50 y 50, es un bloqueo electrónico por medio de los frenos, entonces miren si yo acelero, aquí en el tablero sale que las ruedas delanteras tienen 50% de potencia, lo mismo que las ruedas traseras o el eje delantero o el eje trasero, entonces vamos a poder salir de situaciones un poco más complejas si estamos en terrenos destapados. Si no activamos el bloqueo, activando el bloqueo el carro está en four wheel drive, pero si lo desactivamos el carro pues está en un all wheel drive automático, ya sea que estemos en modo sport, en modo eco, normal o inteligente, porque son cuatro modos de manejo, de hecho el inteligente lo que hace es que el carro se acomoda al manejo de cada persona, entonces pues todos tenemos un manejo muy diferente y el pues digamos que inteligentemente se va acomodando a cada persona. De hecho pues el consumo de combustible, de este carro pues es muy similar al motor dos litros anterior, recuerden que este también es un dos litros aspirado, pero es de nueva generación, es un motor que fue reconstruido completamente. Importante tener en cuenta que el tanque de combustible es de 54 litros, o sea 14.2 galones y que lo podemos tanquear con gasolina corriente, además hay dos puntos que me han gustado muchísimo, pues al ser un all wheel drive podemos activar el control de descenso para tener controladas diferentes situaciones en terrenos resbaladizos o en bajadas y el otro es el control de crucero adaptativo de todas las ayudas en seguridad y en manejo que tiene este auto, que es muy fácil, simplemente yo lo activo desde este lugar y con este botón yo puedo regular la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente, así se adapta automáticamente y tenemos pues una conducción mucho más segura, ya sea en carretera o en la ciudad. En términos generales la nueva Sportage es una camioneta muy flexible, muy versátil también y con una suspensión muy cómoda acorde al tipo de perfil de este auto, además ofrece múltiples accesorios muy útiles en la conducción diaria, es muy suave manejar como les conté anteriormente, pero sobre todo me gustó que al menos esta versión cuenta con un muy buen nivel de ayudas de manejo. Esperemos que más adelante Kia piensen ofrecer otras opciones de tren motor, tal vez con turbo o incluso con esquemas híbridos que permitan sacarle máximo provecho a todas las cualidades que tiene esta nueva generación y de paso pues vayan a la par con el espectacular diseño de este vehículo que la verdad pues es muy atractivo, me gustó mucho tanto en el diseño exterior como el interior y por supuesto pues con una muy buena oferta en equipamiento y en seguridad. Además creo que es importante contarles que Kia este año fue calificado por JD Power como la marca número uno en calidad y confiabilidad y que nuestro país cuenta con una garantía de 7 años o 150 mil kilómetros, lo primero que ocurra. La Kia Sportage necesitaba una renovación y esta nueva generación mejora en todo sentido a su predecesor, una SUV compacto muy familiar que seguro seguirá teniendo el éxito que ha tenido este modelo en nuestro país. Y si bien este modelo se ubica en una de las franjas más competidas del mercado, es una camioneta que ofrece un gran diseño, viene muy bien equipada en seguridad y tecnología, elementos claves a la hora de tomar una decisión en este segmento. El precio de esta y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Sportage? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!